Yo soy la computadora de LastDragon, por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy LastDragon. Hace aproximadamente 7 años, cuando todavía el canal estaba en sus inicios, hice un video sobre criptomonedas. En ese video hablé sobre cómo se podían usar las criptomonedas. En ese entonces estaba muy de moda el Bitcoin. Bitcoin para arriba, Bitcoin para abajo. Y el chiste de esto era, ¿cómo conseguir que pasase de ser simplemente una moneda digital a ser una moneda de uso corriente? Una moneda fiat, como en este caso el peso mexicano. Y lo logré. De hecho, en este video podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver cómo lo convierto a moneda de curso legal. Ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Y ahora vamos a ver si podemos convertir los Bitcoins a pesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ellos me dieron una tarjeta de débito con la cual podía convertir los bitcoins a moneda y además pagar directamente en baucheras de bancos, por lo que yo podía hacer compras directamente en cualquier tienda usando bitcoins, como podemos ver en el siguiente tramo. Como ya es hora de comer, vamos a probar la tarjeta Sapo en un restaurante de comida rápida. Más bien, un puesto de comida rápida, porque esto no es un restaurante. Unos tacos de ataquear se oyen bien. ¿Pide ping? Sí. Ah, interesante. Estos son los tacos que he comprado con la tarjeta Sapo. Funciona muy bien. Este fue el local. Ya veremos cómo sale el cobro en la página. Me imagino que me han de dar un estado de cuenta. Y pues, ya tenemos aquí los tacos. Después de que me peleé con un guardia de seguridad, porque decía que no puedo grabar. Y para mis... Por acá le dicen, para mis pulgas o para mi poca paciencia, pues lo tuve que mandar a visitar a su mamita, debido a que se me acercó muy grosero. Tal vez si se me hubiera acercado con un buenas tardes, señor, porque está grabando, pero llegó un poquito altanero. Y para altaneros, estoy yo. Last Dragon. Porque yo soy Last Dragon. Y el no. Pues bien, después de haber visto esto, pasaron 7 años y quise volver a hablar del tema. ¿Por qué no he vuelto a hablar del tema en 7 años? Porque por muy bonito que se vea en que puedo convertir Bitcoin a pesos mexicanos y que puedo comprarme unos tacos con esto. Al final del día, no es negocio. Por lo menos, no para la gran mayoría. La gran mayoría cae en la estafa prácticamente piramidal del Bitcoin. Que es básicamente... Bueno, la culpa no la tiene el Bitcoin. El Bitcoin, al final de cuentas, es un tipo de moneda. Los defraudadores, pues, hacen uso ya sea de un dólar, de pesos, y en este caso Bitcoin, porque era lo que más sonaba para hacer defraudación. De hecho, estoy muy seguro que la mayoría conoce el Bitcoin porque estuvo en alguna cosa de estas de piramidales. Y así es como uno se enteraba de esto del Bitcoin si no tenías nada que ver con el mundito hacker. Y así es como, pues, terminabas usando Bitcoin. Bitcoin me parecía una muy buena idea. Aún me sigue pareciendo buena idea. Pero no como te la planteaban, como para invertir en ella y volverte rico. Eso es absurdo. Bueno, pues, resulta que después de un tiempo, siete años después, conozco una nueva criptomoneda que se llama Mysterium. No es totalmente nueva. Pero hay servicios en los que yo estoy relacionado. Por ejemplo, el Mysterium VPN. Una VPN que se paga. Y, en este caso, te paga con monedas Mysterium. Y, pues, ¿por qué tomé esto? Bueno, pues, porque yo tengo nodos de salida de la red Tor. Y me dije a mí mismo, a mí mismo, pues, si estás dando el servicio gratis, ¿por qué no le das la oportunidad a este servicio de VPNs? Y te ganas un dinerito de paso. La cosa es que te lo pintan como que puedes tener un poco de dinero. Pero lo cierto es que no. Pero, pues, no quiero spoiler mi propio video. Vamos a ver el por qué no es negocio el tema de la Mysterium. Pues, vamos ya. Esto es Mysterium VPN. Y, pues, ¿por qué a mí no me parece un negocio? Vamos a empezar con las super ganancias de hace tres semanas. Que empecé con este proyecto. Para eso me instalé un nodo de Mysterium VPN. Porque se supone que esto es para ganancias pasivas, como ellos le llaman. Pero de pasivo y de ganancias deja mucho que desear. Así que, vamos a ver. Tengo dos nodos que puse de prueba. Esto quiere decir que estoy teniendo dos nodos. Yo podría tener n cantidad de nodos. Porque tengo diferentes sites en diferentes ubicaciones con diferentes IPs. Porque a la vista entonces del servicio de mis VPN. Pues, tienen acceso a diferentes IPs de segmentos diferentes. Así que, el uso de mis nodos de salida, pues, se ve atractivo. De hecho, lo es. Porque tengo bastante tráfico con ellos. Por ejemplo, en este primer nodo, que lo tengo en el segmento 11. Como podemos ver, está en línea con una calidad muy buena. Aquí ya tengo acumulado otros dos Mysteriums. Cada que hay cinco Mysteriums, se hace un depósito a la billetera. Entonces, lo que va, creo que de este día, vamos con este. Bueno, este lleva conectado ahí prácticamente un día, 20 horas. En sus diferentes servicios. Y esto, pues, son sucesiones. Esto está funcionando. Vamos a ver cuánto hemos conseguido con este nodo en este periodo de tiempo. Bueno, aquí están los países que se han conectado. Estos son los países que se han conectado a mi nodo. A este nodo nada más. Singapur, India. Hay bastantitos, ¿no? Estas son las transacciones. Las que yo ya he mandado a algún trader. Como podemos ver, aquí está la wallet de mi... De mi Mysterium. Por si alguien le quiere depositar, no lo haga porque realmente esto es basura. Se perdería el dinero. Y no lo voy a sacar de ahí, o sea, a bicoca. Entonces, tenemos que si yo quisiera recuperar estos dos Mysteriums, le doy aquí. Y vámonos, ¿no? Ya he minado, no he minado, he ganado 28 Mysteriums. Los cuales se han ido, pero no como 28. Porque además me cobran una comisión. Aquí hay unos Feeds. Y esto es lo que termina llegando de cada transacción en cada momento. Ahora vamos a ver cómo le fue al segundo nodo. Este lo tengo en este otro segmento que está aquí. Y de nuevo, tenemos que está en línea. Tiene una calificación buena. De nuevo está conectado. Ha transferido ahora mismo 117 megas. No es mucho. Pero estos solamente se han mantenido conectados sin hacer mucho movimiento. Aún así, este nodo ha dado ganancias, entre comillas. Vamos a ver cuánto ha conseguido. Bueno, primero vamos a ver cuántos se han conectado. Aquí están los países que se han conectado a este nodo. Son menos que el primero, definitivamente. Pero la suma de estos dos nodos ya me debería dar algo. Tenemos tres semanas, una semana más y será el mes. Me quería esperar a llegar al mes, pero no tiene ningún sentido. Aquí no le veo futuro. Vamos a ver las transacciones. Pues este nodo ha generado solo tres misterios, misteriums. Ha hecho estas transferencias y al final con las comisiones pues ha llegado esto. En total llevo como 30 misterios. Sin comisiones, pero cuando lo mande pues tendrá comisiones. ¿Y cómo podemos ver a dónde ha llegado esto? Bueno, pues esto ha llegado aquí a activos. Acá en MEXE. Tenemos que todo lo que he hecho durante tres semanas con dos nodos de excelente calidad. Con anchos de bandas abiertos, no limitados. Porque yo he visto en videos que instalan esta cosa. Que hasta dicen, ah, pues vamos a bajar el ancho de banda para que no me consuman todo mi internet. Yo no tengo problema de ancho de banda. Así que les dejé abierto el nodo para que consuman lo que quieran. Y esto es lo que he obtenido. Son tres dólares. Casi cuatro dólares. O sea, estoy a punto de llegar a los cinco dólares, que es lo mínimo que me pide para hacer una transferencia. Y conseguirlo como dinero real. Pero han pasado prácticamente tres semanas. O sea, casi el mes. Y porque ya vamos a la mitad de la cuarta. En unos días sería el mes completo. Aquí vemos los depósitos que he estado recibiendo de los nodos. Estos son los depósitos. Y lo que se ha conseguido en tres semanas por dos nodos no llega ni a cinco dólares. Y cinco dólares es lo mínimo para hacer trade en esta cosa. Pues convertirlo a USDT que son dólares. Y pues de ahí mandarlo a otro, a un trader por ejemplo mexicano como Bitso. Para poderlo convertir en dinero físico en pesos mexicanos. Pero, a ver, solo para que llegara aquí el depósito, para que llegara a Mexe, ya me cobraron unas comisiones. ¿De acuerdo? Para que yo se lo mande a Bitso, me van a cobrar otras comisiones. O sea, que de hecho, para que yo aquí pueda tener algo de dinero en la mano. Seguramente voy a necesitar recolectar siete dólares. Para que valga la pena. Eso quiere decir que en un mes consigo apenas cinco dólares. Pero para que yo pueda obtener algo de dinero físico en mi mano. Tendrían que pasar dos meses. Y por algo físico de dinero. Estamos hablando. Pues de una bicoca. O sea, no vale la pena. Nada en este tipo de sistemas. Aquí lo único que se está beneficiando seguramente va a ser este. Misterium. Debido a que ellos cuando. Venden el tema de la VPN. Pues primero lo tienes que comprar en dinero real. Y luego lo convierten a Misterium. Por lo que estoy viendo. Entonces, ellos sí se llevan su dinerito. Pero tú, al poner tu infraestructura. Que tampoco valen dos pesos. No obtienes realmente ningún beneficio. Podemos hacer cálculos de consumo energéticos con BlackBerry. Por ejemplo, esto. Este nodo de acá. De hecho, el nodo que más dinero ha conseguido. Este es un BlackBerry. Bueno, no un BlackBerry. Este es un Orange Pee Plus. Pero es al final es un ARM. Que ya lo hemos mostrado en el canal. Es este Orange Pee Plus. Esta de acá es una máquina virtual. Pero es una X86. Es un servidor con Celeron. Digo con Celeron. Con Celeron. Con Xeones. Que de hecho, aunque no he usado esto. Yo creo que aquí te eligen. O sea, sales en una lista y alguien te elige si te quiere usar o no. Porque esto no se ve como round robin. Porque al ser un servicio de alta calidad. Con anchos de bandas que sobrepasan el Gigabit. Pues, seguramente estarían las primeras posiciones. Y no tengo uno. Tengo dos. No quise meter más. Porque dije. Yo necesito saber realmente cuánto tiempo me toma conseguir algo de dinero. Porque podría salir un resultado de que consigo 25 dólares y meto 50 de estas cosas. Pero yo quería un resultado más limpio. Para hacer un cálculo. Para ver que valga la pena. Y sí, podría meter 50 de estos sin ningún problema. Pero sería un desperdicio brutal de recursos. Para conseguir una bicoca. Que seguramente lo puedo conseguir en 3 horas en el día o menos. A lo mejor en lo que estoy haciendo este video ya me gané. Lo que esta cosa lleva 3 semanas funcionando. Bueno, pues. Esto es lo que le quería mostrar. Que esto no es negocio. Aunque hay muchos videos que hablan de esto. Como ya hemos visto. Yo ya he pasado por este asunto de las monedas. Cuando estaba de moda el Bitcoin. Con el trader Zappo. Yo quise entrar en esto. Porque veía que César Gaitán hablaba bastante de esto. Es el del canal de Hatwise. Pero. No. O sea. Esto realmente. Fuera de una modita. No le veo yo beneficios. O sea. Es que ni siquiera siendo un adolescente. Que no le da dinero a sus papás en su casa. Que tiene una computadora. Y que quiere salir con la novia. Ni así. O sea. Esto no es negocio por ningún lado. O sea. Como invito a mi novia al cine con 5 dólares. Y la tengo que invitar cada 2 meses. Y no me va a alcanzar ni para las palomitas. Pero que gestos. Esto. Esto es absurdo. Así que. Pues. Yo quería hacer un video. Según yo. Con la esperanza de. Les voy a mostrar. Cómo hacer dinero. Básicamente con sus computadoras. Y una maquinita virtual. De bajos recursos. O si tienes una Raspberry. Pues ponla a producir. Pero. Después de hacer esta prueba. Te digo. ¿Sabes qué? Vas a ganar más dinero. Si pones esa Raspberry. A hacer otra cosa. Un proyecto tuyo. Que desperdiciarlo en esto. No lo hagas. Ahorita en México. El dólar. Ha de estar. Como en. 17 pesos. Casi 18. Vamos a ver. ¿Cuánto sería esto. En dólares? No es que ni quiero hacer la cuenta. O sea. Si fueran 5 dólares. Vamos a ver. Dólar a peso. Aquí está el dólar a pesos. O sea. Son 17 pesos. Casi 18 dólares. Por 5 dólares. Creo que ni a 100 pesos. Llegamos. 100 pesos. Por 2 meses. Aquí lo estaba hablando. En dólares. A lo mejor. Eso deslumbra. Algún mexicano. Por ahí. Algún chamaquito. Que. Que piense. Que eso es mucho dinero. Pero no. ¿Y qué vas a conseguir. Con menos de 100 pesos? Creo que ni el boleto. Del cine vale eso. Bueno. Te pagas el tuyo. Y a tu novia le dices. Que te espere. Para que cuando salgas del cine. Ahí. Ahí esté contigo. Esperándote. Y ya no estoy hablando. De una sala VIP. Estoy hablando. De un simple cine. Común y corriente. ¿Qué le vas a invitar? ¿Unos tacos? ¿Cuántos quieres que se coma? ¿Uno? ¿Dos? Y decirle. No le eches mucha salsa. No va a ser que no las cobren. Pues no. La realidad es que. Esto es junto. De las monedas. Y yo lo sigo viendo. Desde hace 7 años. Como algo. Para estafadores. Así es. Le volví a dar la oportunidad. 7 años después. De lo que quise hacer. De minado con sapo. Y sigo viendo. Que esto es para estafadores. Aquí. No hay futuro. A menos que seas un estafador. Y ya está. Como te podrás haber dado cuenta. Es absurdo. O sea. Yo creo que van a volver a pasar. Otros 7 años. Antes de que vuelva a tocar el tema. Porque. A pesar de que ahora. No estamos minando la moneda. Sino que te la pagan directamente. Tu valor realmente. No es muy bueno. Y eso que yo tengo. Dos nodos. En este momento. Funcionando. Para esta VPN. Los que tengan un solo nodo. Pues. Estarán en mayores problemas. Para conseguir. Siquiera 5 dólares. Que es lo mínimo necesario. Para convertirlos. O enviarlos. Y esto a su vez. Pues como vimos. Tendrá unos fees. O sea. Unas comisiones. Que al final del día. Si tenías 5 dólares. Seguramente te vas a terminar. Quedando con 2 y medio. Con mucha suerte. Así que. Pues nada más. Después de 7 años. Te vuelvo a recordar. Que las monedas. De este tipo. No sirven para hacer negocio. Esto sigue siendo. Algo que algún defraudador. Te va a tratar de. Dar. Como opción. En este caso. Los que están ganando. Son los que usan. O los que organizaron. El tema de la VPN. Pero. Para ti. No hay nada. Pues nada más. Yo soy. Last Dragon. Si te gusta saber. Más información de este tipo. Por favor. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter. En Last Dragon MX. O leer mi blog. En www.lastdragon.net En la descripción del video. Te dejo una liga. Para entrar a nuestro grupo de Telegram. En el que podrás participar. Ya sea. Apoyando a quien lo necesite. O siendo tú el que pueda pedir ayuda. Si lo requieres. Pues nada más. Yo soy Last Dragon. Y por ahora. Eso es todo. Adiós.